Vamos a dar inicio a esta presentación. Lanzamiento del calendario de Semana Santa en Salta. El señor Intendente del Municipio de Chihuahua, don Sergio Esteban Ivetich. La señora Intendente del Municipio de Moldes, Rita Carrera. La presencia también de la Intendencia de San Carlos a través de Sonia Magno. Autoridades del ámbito del turismo. A todos, muchísimas gracias por encontrarnos en este lugar. Directivos de Cultura y Turismo de los municipios, presidentes de cámaras y entidades privadas del sector turístico, invitados especiales, señoras, señores. Más de 130 actividades se reúnen en un rico calendario que ya está disponible a través de www.turismosalta.gov.ar para la consulta de turistas y de salteños. Dicho todo esto, queremos destacar que esto que se está presentando hoy en este lugar ya se presentó días pasados en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Tucumán. Yo pertenezco a un pueblo muy chico. Y acá veo intendentes que, por ejemplo, tienen muchas bondades naturales. Nosotros tenemos también mucha historia porque el turismo no solo es mostrar el cerro, la naturaleza, también forma parte de todo esto. La historia, la historia que tuvimos los salteños, la participación que tuvimos todos los salteños en el tema de la declaración de la independencia, Salta fue uno de los pilares fundamentales en todo eso. Gracias a la articulación público-privada, la provincia de Salta sigue creciendo en términos de oferta en cada uno de los lugares de la provincia y en esta Semana Santa quisimos invitar a la Semana Salta en cada uno de los principales centros emisores de turistas a Salta. Como bien se dijo, estuvimos con el intendente de Chicuan aquí, estuvimos en Tucumán, estuvimos en Córdoba, estuvimos en Rosario, estuvimos en Buenos Aires. No son elegidos al azar esos lugares, son los lugares de donde viene la mayor cantidad de turistas a Salta, dentro de nuestro país, por cierto. Nosotros necesitamos seguir afianzándonos. El nivel de crecimiento que tuvo esta actividad en estos varios años ha sido realmente notable. Somos el destino que más creció en la República Argentina. No solo hemos crecido de una manera notable en materia de cantidad de plazas ofrecidas, de cantidad de servicios ofrecidos, tenemos que crecer muchísimo más. En términos de promoción, en los últimos 11 años ganamos 10 veces el premio Bitácora de Oro como el destino mejor promocionado de la Argentina. Hay una política sostenida en la materia y creo que en la medida en que todos tomemos conciencia de lo importante que eso es socialmente para nuestras comunidades, realmente vamos a poder sacarle más provecho. Es vital la incorporación, por eso quiero celebrar particularmente el compromiso de los intendentes en esta tarea, porque queremos que esta enorme tarea de concientización y de crecimiento en términos de lo que es la conciencia de lo que significa recibir a un turista en tu casa, en tu lugar, sea algo que en cada uno de los rincones de la provincia la gente lo viva por igual. Salta seguramente esta Semana Santa va a estar llena de gente y lo que les quiero pedir a cada uno de aquellos que articula con cada uno de los que nos va a venir a visitar, que se lleven de acá lo mejor que tenemos nosotros, que es nuestra sonrisa, nuestro corazón a flor de piel, que la gente sienta que para nosotros es una fiesta que nos vino a visitar, esa es la manera en la cual nosotros vamos a invitar a que cada uno de aquellos haga lo que siempre hace cuando viene a Salta, se queda con ganas de volver y vuelve. Aprovechemos para disfrutar al máximo lo que todo el mundo y lo que todos los argentinos vienen a buscar, que es a conocer y a recorrer nuestra Salta. Los salteños nos animemos a hacerlo también. Muchísimas gracias y feliz Semana Santa a todos. Con la palabra...